No me acuerdo cómo es estas cosas. Bueno, chicos, hasta que se vayan conectando el resto, me conecto, me conecto, me presento. Soy la doctora Giovanna Soto, soy médico legista, trabajo en la morgue de la policía y bueno, voy a este semestre, vamos a hablar un poquito de medicina legal. Y bueno, esperemos que se nos solucione esto del aula en su hospital, sí, para podernos conocer y que sea ya de mejor manera las clases. Pero mientras no podamos, pues tendremos que seguir viéndonos así, ¿verdad? Ustedes tienen las clases o la práctica en el hospital, ¿verdad? Sí, la mañana. Entonces, miren cómo se les dificulta a ustedes también porque podrían quedarnos de una vez ahí teniendo la clase. Pero bueno, veamos que se vaya solucionando esto. La forma de llevar la clase, sí, es con diapositivas. Espérenme un ratito, ya hice algo mal. Algo hice, espérenme, chicos. Algo hice. Algo hice, chicos, que ya me ha salido ustedes. La forma en que llevo, hago las clases con diapositivas, sí. Como ustedes saben, no puedo poner todo en las diapositivas, que ustedes tendrán que coger sus apuntes. El libro base es Vargas de Alvarado. Me hicieron hablar de Vargas de Alvarado, pero siempre saco alguna bibliografía, algunas cosas de otros libros, pero ese es del libro base. Sí, que como les digo, pueden ustedes coger apuntes, igual yo cuando ya voy terminando los archivos, les comparto a ustedes las diapositivas para que ustedes tengan para estudiar. Entonces, voy tomando pruebas que creo que en el semestre son tres o cuatro, no creo que sea más. De acuerdo a cómo vayamos avanzando, igual mando unas dos o tres tareas muy sencillas, cosas prácticas más que nada durante el semestre. Todo eso va para las notas, porque hay una nota individual, una nota grupal y su examen, ¿verdad? Que eso ya le dan una plataforma, ¿sí? Ahora lo será en forma presencial y todo, el gran examen final, digamos, ¿verdad? Pero de ahí las notas, las otras notas, la grupal y la personal, la van ganando ustedes con sus tareas y con las pruebas que vamos dando durante el semestre. Y como les digo, son tres pruebas y dos tareas, algo así. ¿Qué más? Bueno, pues, como nos vemos una vez a la semana, entonces es muy importante la asistencia. Por favor, ¿dónde está el representante y la representante de los grupos? Aquí, buenas tardes, Lu. Ya le hay. Hola, Lu. ¿Y dónde está Nicole? Ya, listo. Por favor, si me pasan por vía WhatsApp la lista de sus compañeros, ¿sí? Ya, Dom. Para saber, como les digo, nos vemos una vez a la semana, que yo sí tomo lista, ya sea por virtual o ya sea presencial. Entonces, tomo lista porque es muy importante, es partir de su nota, la asistencia, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé si tengan alguna pregunta, chicos, antes de empezar. No, si el examen va a ser. Es el uno final, pero vamos a tener pequeñas pruebas donde cuando ustedes vayan al final ya será todo lo que hemos visto durante el semestre. Porque ya les digo, yo tomo dos o tres pruebas seguras. Entonces, pero ahí es la materia. Sí, es la materia que las voy tomando por poco a poco. Primero, termino esto de fenómenos cadavéricos y autopsia, una prueba. Doy contusiones y heridas, otra prueba. Y la otra creo que es de, ya se dices. La otra es de armas de fuegos y delitos sexuales, otra prueba. Son tres pruebas. Que cuando ustedes van al final ya han repasado todo. ¿Sí? Y se han ganado sus notas parciales y sus notas grupales. Sí, que creo que es un mejor, un ejercicio, un adelanto para que ustedes ya vayan repasando para su gran examen. Sí, eso. Bueno, ¿qué más algo les iba a decir? Ah, la única justificación para no darles clase, chicos, es cuando tengo audiencias. Como ustedes ven, soy mi colegista, por lo tanto yo asisto a los juicios. No tengo tarde juicios, así audiencias no hay, pocas veces hay tarde. Pero si la tengo tarde y justo coincide con el día de clases, yo me comunicaré con Luis y con, y con, ¿dónde está? Ya se me paré. Nicole. Nicole. Y con Nicole. Y les diré para que ustedes también no vayan de gana a la clase, ¿verdad? Porque no podrá asistir. Otra cosa cuando falto es pongamos estas cosas que están ahora estos muertitos, estos PPL. Vamos, ya perdí la clase de, de Calde con Calderón, que dio los lunes con ellos. Recién regresé ayer de, de Santo Domingo, fui a hacer las autopsias. Entonces, esas emergencias, que son casos de conmutación, eso también sería otra, otra justificación yo de que no podré, cuando no pueda dar clases. Sí, ahí como yo soy policía, entonces con mayor razón yo tengo, tengo que cumplir disposiciones y si me mandan a algún lugar a, a trabajar en esto de las autopsias y todo, entonces tengo que ir. Que serían las únicas, como digo, justificaciones para yo no, no estar en clases. Espero que no, no nos coincida nada de esto y continuar bien el semestre. Entonces, con las horas que tenemos y con el tiempo que tenemos, no, no, no nos va a faltar el tiempo, ya. Creo que tenemos bien organizado, quedo en cada clase. Entonces, definitivamente tengo yo siempre con estos imprevistos de cualquier cosa de, de audiencias o algo que pueda faltar. Entonces, no, no es que me va a faltar el tiempo para, para darles las clases, son recuperables en los mismos días. Entonces, no doy en sí las dos horas, es muy cansado, si virtual, virtual o físicamente, o la, o físico es cansado dos horas, ¿sí? Desde acuerdo al tema, a veces me demoraría un poquito más o un poquito menos, pero como les digo, no doy las dos horas completas, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Hablen hoy o cabrían para siempre? Verán, les di su oportunidad y la están perdiendo. Listo, chicos. Bueno, espero que ya, ya se estén con, ya estarán todos los muchachos. No saben si ya están todos. Por favor, mientras estemos en la parte virtual, tienen que prender sus cámaras, ¿sí? Yo creo que, así como yo prendo las cámaras y, y, y me presentan ustedes, ustedes también, por respeto, tienen que estar. Quizá algunos chicos que todavía están llegando a su casa o, o, o están todavía en el auto, lo que sea, es incomprensible, es justificable, ¿sí? Pero los que estamos en casa, chicos, tenemos que prender la cámara. Sí, entonces, y eso yo controlo, controlo porque tengo dos monitores, entonces, los estoy controlando. Quién está prendida la cámara y no, ¿sí? Entonces, por favor, tienen que estar prendida la cámara y en atención a la clase. Bueno, vamos a hablar hoy de lo, la parte, los términos, conceptos, de lo que es la medicina legal. ¿Qué me puede ayudar para usted? ¿Qué es la, qué es para ustedes la medicina legal? ¿Qué trata de la medicina legal? Perdón. Les escucho. ¿Quién quiere opinar? ¿Qué cree, de qué se trata la medicina legal? ¿Qué creen que vamos a estudiar en medicina legal? ¿Abre nomás? No sé, tal vez, de lo que es algún, los homicidios, cómo hacer las autopsias, cómo mantener, que no se contaminen los, las zonas de homicidios, todo eso. Bueno, una parte es de eso, Luis. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No creo que ahorita, al menos, en auge la medicina legal, antes no se le conocía, ahora todo mundo habla de medicina legal, algo mismo deben pensar que es la medicina legal, de que vamos a estudiar. ¿Les escucho? Doc, igual a lo mejor vamos a tratar ciertos casos en los que podríamos a lo mejor saber manejar ciertos pacientes, o sea, en el aspecto legal, por ejemplo, que nosotros nos tratemos y nos quieran poner algún tipo de demanda porque ellos consideren negligencia y pues nosotros sepamos cómo actuar ante esto. Bueno, bueno, José, también vamos por ahí. ¿Quién más? No, creo que también tiene que ver con el tema de las violaciones, como, como corporate de algún tipo de violaciones a mujer u hombre. Bueno. ¿Alguien más que quiera opinar? Nadie más. No, tal vez sí, como dijo, perdón, mi compañero, tiene que, por esta parte del legal, yo asumo que tiene que ver algo relacionado, sí, con las muertes y con los homicidios, pero también aquí se une, no sé, si algo como de la jurisprudencia, algo de leyes, porque también la mayoría de muertes que se metían en medicina legal son violentas, entonces eso tiene un contexto, creo que jurídico, entonces creo que va por ahí. Bueno, listo, bueno, en verdad, tienen una idea bastante acertada de lo que estudia medicina legal. En verdad, es una especialidad fuera de lo normal de las especialidades que estudiamos, ¿verdad? Es muy distinto a lo que nos dan traumatología, ginecología y todo eso, es definitivamente muy distinto, pero tenemos que tener idea porque nos estamos formando como médicos generales y tenemos que saber de qué se trata la medicina legal, qué se hace, cómo se actúa, en qué actuamos, y poco a poco vamos a aprender. También que cualquier rato, a lo menos nosotros que somos formados en la central, nos mandan a la conchinchina rural, ¿sí? Entonces, aunque ahora ya creo que ya no, ya no mandan tan lejos, entonces, y ahora ya vemos muchos médicos registros a nivel nacional. En mi tiempo, en mi tiempo, no había ni médicos registros, creo que, a ver si había unos cinco, no había más, a nivel de los cinco, los tres de Quito y dos creo que habían en Cuenca, no, no, uno en Guayaquil y dos en Cuenca. Entonces, nos tocaba hacer los médicos generales todo lo que es medicina legal, también ahora como ya hay médicos registros a nivel nacional, ahora sí, obvio que en provincias, en las cabeceras de provincias, digamos, entonces, como que ya no vamos a ejercer mucho ese papel, pero es importante que ustedes sepa cómo actuar, hasta dónde actuar, o lo que por lo menos, o qué hacemos los médicos registros, ¿sí? Y en verdad, déjenme ver, ¿dónde está mi mouse? Ya. La medicina legal es una especialidad médica, como todas las especialidades médicas, ¿sí? Pero, que tiene esta particular al servicio de la justicia, los conocimientos médicos. Somos la única especialidad médica que trabajamos directamente con leyes, por eso nosotros sabemos mucho de leyes, tenemos que estar al par de las leyes, ¿sí? Porque trabajamos directamente con la autoridad competente. ¿Y cuál es la autoridad? Puede ser un fiscal, un comisario, si estamos en la rural, un teniente político, es decir, cualquiera que sea una autoridad, con ellos nosotros trabajamos directamente. Somos la única especialidad médica que no damos atención de salud, ¿sí? Nosotros no damos atención de salud, por eso nosotros no atendemos pacientes. Nosotros no decimos pacientes porque no damos atención de salud, nosotros decimos reconocidos, ¿sí? Le hacemos una valoración clínica, sí, ya vamos a hablar de eso, pero nosotros llamamos reconocidos, no pacientes. Miren, aquí tenemos algunos conceptos de medicina legal, conocimientos de la medicina que son útiles para la administración de justicia, disciplina que efectúa el estudio teórico práctico de los conocimientos médicos necesarios para la resolución de problemas jurídicos, ¿sí? Rama de la medicina que estudia los asuntos biológicos, físicos, químicos, patológicos, el poder judicial. Es decir, todo relacionado a medicina y justicia, ¿sí? Tenemos dos áreas y ahí entra todo lo que ustedes hablaron. El área clínica, donde ahí actuamos con las personas, ¿sí? Como las personas, no solo con partes, ahí actuamos con las personas en lo que es los reconocimientos médicos legales. Esa es una valoración, una valoración clínica que les hacemos, ¿sí? Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Los reconocimientos médicos. Y la parte patológica, que ahí sí es la parte de autopsias y las exhumaciones con los cadáveres. ¿Cómo se le conoce la medicina legal? Pues se le conoce con medicina legal, medicina forense, medicina médica, jurisprudencia del derecho. Bueno, pues se le conoce médico legal, es decir, todo lo que relaciona medicina y derecho, ¿sí? En algunos países, el médico legista y el médico forense es uno y el otro, y cada uno hace sus distintas cosas. Entonces, el médico forense es el que va a la escena, el que va a la escena, hace el levantamiento, hace la autopsia. Y el médico legista es, en cambio, es el que hace los reconocimientos médicos, las auditorías y todo eso. Acá en el Ecuador nos pueden decir legistas o forenses, que es lo mismo porque nos hemos formado en todo. Hacemos reconocimientos médicos y hacemos autopsias, ¿sí? Aquí es igual el forense o el legista. ¿En qué asesoramos? ¿Cuál es nuestra área de trabajo? El área de trabajo en la parte penal es en estos de todos, lo que decíamos, los reconocimientos médicos. ¿De qué se trata esto? En todo lo que es agresiones. Si alguien pongamos, yo qué sé, le asaltan, le roban y le pegan. Si va a poner una denuncia, lo primero que le pedirá el fiscal, la persona donde va a poner la denuncia, el fiscal le dirá, primero tiene que hacerse un reconocimiento médico legal, es decir, una valoración por el médico legista. En violencia intrafamiliar, cuando se pegan entre esposos, hijos, padres, padres, hijos, hermanos, primos y todo eso, quieren poner la denuncia. Lo primero que tiene que hacerse es el reconocimiento médico legal, igual en los sucesos de tránsito. Miren ahora que todo se ha agilitado con estas leyes de tránsito y todo mismo. No sé si ustedes se acuerden, antes pongamos que se chocaba, peor si estaba ebrio, le ponían en la cárcel 15 días, un mes. Y recién ahí veían qué iban a hacer la audiencia y todo eso. En cambio, ahora no. Ahora cuando pasa un choque y hay heridos, o peor si hay muertos, enseguida se hace la valoración médico legal, enseguida se hace la autopsia y en menos de 24 horas ya se hace la audiencia para ver la situación jurídica de esas personas. ¿Qué mismo va a pasar? En agresiones sexuales con mayor razón, como alguien decía, en las violaciones, en todo lo que es delitos sexuales, actuamos nosotros. Alguien es agredido sexualmente, van a poner la denuncia, tiene que hacerse un reconocimiento médico legal, ginecológico o proctológico de acuerdo al caso. En la parte civil, en la parte de paternidad, aunque ahora ya no se usa, ya no como que ya no entramos mucho en esto por el ADN y ya saben los fiscales del ADN. Entonces, ellos ya ellos mismos solicitan el ADN, ustedes saben que en paternidad, 99.99, punto, suficiente. Ya no mandan a hacer esta valoración médico legal. Pero sí en esto de enfermedades y accidentes de trabajo, esto es muy importante. Siempre que hay una enfermedad producida por el tipo de trabajo que realiza, es necesario una valoración médico legal para sustentar que esa enfermedad es producto del trabajo que ha realizado. Igual, si un suceso pasa un accidente y es en horas de trabajo y por el trabajo que se va realizando, se tiene que hacer una valoración médico legal para que se sustente, que es a producto de su trabajo. ¿Y para qué? Porque tienen derecho a una indemnización, se tiene derecho a una indemnización. Quizá esto no es muy, ¿qué les digo? No es muy conocido por las personas que se tienen un derecho. Miren ahora, y bueno, creo que siempre los accidentes que pasan los señores de la construcción, ¿sí? Ellos precipitan, pasa algo y no pasa nada, ¿sí? Los quizá donde trabajó le dicen, me voy a dar unos 2.000 o unos 3.000, como que gran ayuda, pero no. Si fue un trabajo, por estar realizando un trabajo, ¿sí? Tienen derecho a una indemnización. Obvio que tiene que ser comprobada, ¿sí? Si este hecho fue producto de su trabajo y fue por, ¿qué les digo? Por falta de precaución de la empresa o de lo que sea. Pongamos, si la empresa está pintando, yo que sé, un edificio y le da los arnés, los, ¿cómo se llama? Los andamios y todo su equipo para la protección y todo eso. Y la persona no ocupa, entonces ya no tiene nada que ver, ¿verdad? La empresa, porque le ha dado los medios, le ha dado las facilidades. Pero si le sucede y se vio que no le dio arnés, cascos y todo lo que tiene que darle, entonces ahí sí tiene la responsabilidad directa de la empresa, ¿verdad? Entonces esas cosas son las que nosotros hacemos la valoración. ¿Cuál es nuestra función, chicos? Es describir. Miren, pongamos en paternidad, hacíamos un examen como psicosomático de la estatura, la forma del cabello, el color de los ojos y todo para establecer. ¿Cuál es entonces nuestra función, chicos? Es diagnosticar. Diagnosticar en base a los signos. Es decir, mi función es describir lo que tiene tanto el cadáver como la persona. ¿Sí? Describo lo que tiene y llego a una conclusión. Para determinar qué, como dice ahí, un pronóstico. Yo describo y determino un pronóstico. Y eso reflejado en medicina es lo que nosotros llamamos el daño corporal. Yo lo que voy a determinar es el daño corporal. ¿Y qué es el daño corporal? Es el tiempo en que va a demorarse en recuperarse de esa lesión. Si esta señora tiene este hematoma en los párpados izquierdos. Yo describo párpados izquierdos con hematoma, presencia de un hematoma en párpados izquierdos. Y determino el daño corporal. Es decir, ¿en qué tiempo ese hematoma va a demorarse? Eso es lo que yo determino. Eso se llama el daño corporal. ¿Sí? ¿Y cómo lo determinamos? En días. Nosotros determinamos el tiempo de enfermedad e incapacidad física para el trabajo. Que se llama. En días. Eso, el tiempo de enfermedad e incapacidad física para el trabajo de ese hematoma es de cuatro a ocho días. ¿Qué estoy diciendo? Que como médico, yo sé que en ocho días, no digo que ya le va a desaparecer el hematoma. Pero podrá abrir el ojo y podrá realizar su actividad normal. Eso es lo que yo, los médicos legistas, determinamos. En una fractura de huesos propios de la nariz. El tiempo de enfermedad e incapacidad física para el trabajo es de nueve a treinta días. ¿Por qué? Porque sé que en treinta días los huesos de la nariz ya se van a consolidar. Y va a recuperar. ¿Sí me doy a entender qué es lo que estamos nosotros haciendo? Nosotros no estamos dando y no damos reposo médico. Eso debe estar muy claro. El tiempo de incapacidad de enfermedad física para el trabajo, el daño corporal, como les digo, no es reposo médico. No es reposo médico porque no di atención de salud, porque no le estoy curando, no le estoy haciendo una radiografía, no le estoy, no, no estoy dando atención de salud. Yo simplemente lo que estoy es describiendo las lesiones y poniendo mi incapacidad en el campo legal. Esa incapacidad que estoy poniendo, lo que le sirve es a la autoridad, al fiscal, al juez, lo que sea. Lo que yo pongo le sirve a él, no le sirve a nadie más, ¿sí? A veces los reconocidos vienen y dicen, doctora, me ha puesto, me ha dado, me ha puesto cuatro o ocho días de reposo. Le digo, no, yo no le estoy dando reposo. Eso es la incapacidad que tiene un valor legal. Si usted quiere reposo, tiene que irse a un médico clínico o según la especialidad, hacerse ver y él que determine y él le dé el reposo que quiera. Pongamos, le puede dar un día, dos días, una semana, lo que quiera, ¿sí? Pero lo mío es incapacidad. No tiene nada que ver con lo que es reposo médico. ¿Está entendido esa parte, chicos? Es importante que ustedes tengan bien claro que nosotros, como digo, indico, no es reposo médico, sino incapacidad, que a veces no tiene nada que ver ni relación con el reposo médico, ¿sí? Como les digo, la fractura de nariz, el otorrinos, lo puede dar dos días de reposo, una semana de reposo, ¿sí? Yo le doy nueve a treinta días. Entonces, no tiene nada que ver el reposo que le da el médico con mi incapacidad, ¿sí? No tiene nada que ver ni no tiene por qué coincidir. Es más, no tiene por qué coincidir porque son muy distintas las cosas, ¿sí? Los tiempos de incapacidad, los médicos de gistas estamos establecidos y todos decimos lo mismo, ¿sí? Si yo digo una fractura de huesos de nariz es de nueve a treinta días, todos decimos nueve a treinta días, el de Cuenca, el de Guayaquil, todos. Todos sabemos que una fractura de huesos por frente a la nariz es una incapacidad de nueve a treinta días. ¿Y dónde está establecido estas incapacidades? En el COIP. ¿Sí sabemos qué es el COIP? ¿Quién sabe qué es el COIP? Es el Código Orgánico Integral Penal, ¿verdad? Ahí están reunidas todas las leyes ahora. Antes había el Código Penal, el Código Orgánico, la Ley de Tránsito, la Ley de Trabajo, había todo. Ahora no, todas las leyes están en el COIP. Sí, entonces ahí cuando hablemos, uno de los últimos temas, cuando hablamos de mala práctica, de peritajes médicos, ahí vamos a volver a topar esto de los peritajes. ¿Sí? Nos ayudamos de otras opiniones, de especialidades. Apaguen sus micrófonos, por favor. Que nos ayudamos de otras opiniones, de especialidades, sí. Porque, como les digo, sí. En el caso de la fractura de huesos de la nariz. Yo, obvio, como médico, sí, yo sé que si el examen me viene con un hematoma, con un edema, quizás hasta virada a la nariz, obvio, y le palpo, cruje, es una fractura, ¿sí? Pero yo no soy ahí el especialista para, no le he hecho ningún examen para determinar eso. Entonces, ahí es donde nosotros nos apoyamos a las especialidades, ¿sí? El especialista me tiene que, él como especialista, determinar que es una fractura de huesos de la nariz. Pongamos un paciente que está grave en el hospital y que algunas veces nos hemos de encontrar, ya nos hemos de encontrar, pero nosotros visitamos mucho los hospitales, ¿sí? Para ver pacientes, ¿sí? Los pacientes de ustedes que bien están por sucesos de tránsito, por cualquier cosa. Y nosotros vamos a hacerles los reconocimientos médicos allá. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que ver cómo está en el hospital. Nos basamos en la historia clínica, en el especialista. Si es de un accidente de tránsito y está con un trauma clínico grave, tengo que examinarle y leer la historia clínica, a ver qué dice el neurólogo. Y en base a la historia clínica de lo que dice el especialista, el neurólogo, yo pongo mi incapacidad, ¿sí? Pongo que luego de haber examinado al paciente del hospital no sé cuánto y revisar la historia clínica, ¿sí? Mi tiempo de enfermedad e incapacidad física del trabajo, si está con un trauma clínico grave, será más de 90 días. ¿Sí? Pero basándome en la especialidad, basándome en lo que dice el neurólogo. Eso es muy importante. ¿Y por qué es importante, chicos? Miren, aunque hablaremos un poco más cuando hablemos de mala práctica, ¿sí? Porque ahora la ley dice que, visto de la mala práctica, que tiene que ser sustentado por el especialista. Porque si no, si yo voy y pongo, pongamos yo el examen y digo, no, sí, esto es fractura de nariz. Entonces, el rato que voy al juicio, el abogado de la otra parte me va a decir, doctora, ¿y cuánto le puse en capacidad? Yo le digo de 9 a 30 y me dice, ¿por qué? Y yo, porque hay fractura de huesos propios de la nariz. Y me dice, doctora, ¿usted le hizo una radiografía? ¿Usted es doctor Rino? Entonces, pueden tumbar mi informe. Por eso es importante la opinión de las especialidades. El área clínica lo hacemos en los consultorios como cualquier médico. Ahí hacemos los reconocimientos médicos, tanto penal, tránsito, violencia interna, caminar, revisión de historias clínicas, porque hacemos nosotros la revisión auditorías clínicas. Antes hacíamos todo lo que era mala práctica, nosotros hacíamos todo lo que era mala práctica. Ahora, en el COIP, hay un artículo en el 511, donde ya da la opción de que el fiscal coja el especialista, cojan los especialistas de cada materia y ellos mismos analicen el caso para que den un criterio de valoración. Entonces, nosotros ya lo hacemos. Exámenes psicológicos y psiquiátricos, ya tenemos especialistas en psicólogos forenses y psiquiatras forenses. Los exámenes ginecológicos y protológicos, igual lo hacemos en una sala de, en un consultorio, donde tenemos una mesa ginecológica, tenemos un colposcopio y un área de video. Y la sala de autopsias, donde hacemos las autopsias de exhumaciones, esta fotografía es un poco antigua, donde aquí tenemos nuestras tres mesas de morgagni, esta es nuestra morgue antigua. Antes dábamos clases así, miren aquí ustedes están viendo las bancas, aquí estaban los alumnos y nosotros dábamos clases aquí, frente a los, mientras hacíamos las autopsias. Ahora, esta es nuestra nueva morgue, ¿sí? Fíjense con nuevas mesas de morgagni, tenemos iluminación, área de pesaje, área de video, algo más actualizado de lo que teníamos antes, ¿sí? Esta es nuestra nueva área de, de la morgue. Vamos a topar un tema que es de los peritos. ¿Y qué, por qué es importante topar este tema de los peritos? Es porque como les hablaba hace un rato, en el artículo 511, miren chicos, que yo no les voy a meter leyes, porque no, 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 no es, no amerita, pero sí voy a ir hablando poco a poco de leyes que nos interesa como médicos, ¿sí? No es que les voy a hablar de todo el COIP, de todo lo que lesiones, lo que, no, tránsito no, pero hay artículos que nos topan como médicos, ¿sí? Y que tenemos que saber, ¿sí? En el, por eso hablaré en algunos, en algunos temas de artículos del COIP, pero es porque nos concierne. Y uno de esos es que en el artículo 511, en el último párrafo, se habla que con esto de la mala práctica, los fiscales, la autoridad, podrán, ellos, escoger tres, o dicen en base de sorteo, tres especialistas en la materia para que sea analizado un caso de mala práctica, ¿sí? Porque hace un rato, ¿se acuerdan que yo les decía que nosotros hacíamos las malas prácticas? Pero se imaginan, era terrible porque, algún caso de cirugía plástica, ¿qué puedo yo saber de cirugía plástica? ¿Sí? Entonces, ¿qué me tocaba? Ponerme a leer la historia clínica, ponerme a leer bibliografía, ponerme a leer artículos, consultar a los especialistas, y de ahí yo dar mi criterio. Ahora, con este artículo nuevo, ¿sí? La autoridad, ellos seleccionan a tres, pueden seleccionar a tres especialistas en la materia para que analicen un caso. Miren lo que dice el que es ser perito. Perito es la persona que por poseer determinado conocimiento científico, artístico, práctico, es requerido para dar un dictamen sobre hechos cuya apreciación no puede ser llevado a cabo por cualquier persona. Es decir, es una persona que tiene conocimiento, ¿qué les digo?, suficiente, ya sea práctico, artístico, científico, es decir, alguien que sabe mucho de algo y que puede dar un criterio, un informe de tipo jurídico, de tipo legal. Por eso, les digo, chicos, espérenme un ratito que me están llamando del trabajo. Déjenme un ratito. Voy a apagar el... Gracias. 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 Listo, chicos, mil disculpas. Listo. Entonces, les decía que el perito es una persona con conocimiento ¿qué les digo?, basto, ya sea científico, artístico o práctico, es decir, alguien que sabe mucho de algo. Por eso, un perito puede ser cualquier persona que tenga en ese sentido. Miren, hay peritos, arquitectos, ingenieros, balísticos, documentólogos, médicos, médicos, ¿sí?, porque simplemente es alguien que es experto en algo. Y por eso, ahí entran ustedes, chicos. ¿Sí? Por eso, les decía, ustedes en cualquier momento pueden ser nombrados peritos. ¿Por qué? Porque en la ley de mala práctica médica, artículo 511, puede, el fiscal tiene la autoridad de nombrar a tres médicos en la especialidad que se está investigando. Por eso, pongamos que sea de cirugía plástica, ¿sí? Entonces, ustedes se han visto el CNC, se han llegado al CNC, ahí están todos los médicos, estamos todos los médicos de todas las especialidades, están donde vivimos, donde trabajamos y los tenemos. Entonces, lo que hace la autoridad es simplemente eso, va al Pablo Arturo y ahí está el doctor Luis Aro. Entonces, dice, el doctor Luis Aro va al, yo que sé, al Metropolitano, está la doctora Soledad Pazmiño y va al Hospital del Sur en busca de Daniela Bautista, que es del Hospital del Sur. Y todas ellas, mediante oficio, se les comunica que son nombrados peritos para el análisis de una historia clínica, ¿sí? Para un supuesto, investigación de un supuesto, una supuesta práctica médica de, que se le esté investigando a tal doctor. ¿Sí? Entonces, fíjense que ustedes pueden ser nombrados peritos porque cumplen lo que es ser un perito. ¿Sí? ¿Y qué es el análisis de una historia clínica? Como especialista, no es que ustedes van a terminar diciendo, sabe que si es mala práctica, el doctor se equivocó. No. Porque no somos nosotros quien para tipificar eso, tipificar el delito, eso no lo hacemos. Eso solo hace la autoridad. Lo que nosotros es, damos la prueba. Nosotros damos nuestro criterio como profesionales. Entonces, si es de, yo que sé, no me acuerdo, de cirugía general, ¿sí? Un caso de cirugía general de una, yo que sé, de una apendicitis, que se hizo peritonitis y después se complicó y ta, ta, ta. Y mala práctica me dice que le están acusando a ese doctor. Entonces, le nombraron al doctor Raro, no me acuerdo a quién madre, a Carolina creo que fue, la doctora Soledad creo que fue, les nombraron. Y qué pasa, les, mediante oficio les notifican que son nombrados peritos para, para que den su criterio como especialistas, en este caso de investigación de posible mala práctica. Les llegará la historia clínica, les llegará quizás el paciente, ¿sí? Y tendrán que ustedes analizar la historia clínica, porque lo único que tenemos ya es la historia clínica. Sí, obvio, tendrán al paciente, le examinarán todo eso. Pero lo que hay que analizar es la historia clínica, es el único documento que tenemos, ¿sí? Porque ahí ya no vale lo que pongamos si le están investigando al colega, le dicen, bueno, doctor, ¿usted qué hizo o qué no hizo? No, ya no sirve eso. Lo único que sirve es lo que está en el documento, lo que está escrito, ¿sí? Porque eso es el documento. Entonces, analizar la historia clínica, ¿sí? Y yo qué sé, por decirles algo, decir, luego de analizar la historia clínica del hospital, de la clínica La Merced, donde fue atendido tal persona, donde se realizó la apendicectomía, se concluye que de acuerdo a los protocolos manuales de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía, se siguió todos los procedimientos de acuerdo al caso de apendicitis. ¿Qué estoy diciendo yo con eso? Que no hay mala práctica, ¿verdad? Si estoy diciendo que está todo cumplido. Pero sí pongo que de acuerdo a los manuales de procedimientos de la Sociedad Ecuatoriana, en donde se describe que, por decirles algo, que previo a la apendicitis tenía que se realiza un rayos X previo a la cirugía y no se encuentra en la historia clínica el informe de rayos X o que se haya realizado este tipo de examen. ¿Qué estoy diciendo yo? Que no se cumplió algo que está dentro de los manuales y procedimientos para este caso. Eso estoy diciendo yo. ¿Y el fiscal qué va a decir? Ah, si no le ha faltado esto, ¿y eso cómo se llama? Eso es mala práctica. El fiscal, no nosotros. ¿Sí? Si me doy a entender cuál es el trabajo de los profesionales que no solo en nuestra área, sino en todas las áreas debe ser, es eso. Y más el profesional médico. Nosotros simplemente analizamos y damos un criterio como médicos de especialidad. ¿Sí? ¿Se hizo bien las cosas o no se hizo porque faltó esto o está todo? En un caso de dermatología, miren que tenemos muchos casos de eso. Generalmente en estos tratamientos de acné, que es lo que más hay. ¿Qué pasa? Ustedes ven que tantos tratamientos que hay y tantos a veces efectos indeseables y algo pasa que yo que sé, le dio una medicación y por eso le dio un, yo que sé, una alergia, no sé qué. O algo le pasó. Mala práctica. Entonces, ¿qué tendrá que hacer el dermatólogo? Pues leer la historia clínica, analizar el tratamiento que se le dio, leer bibliografía nueva, artículos nuevos, que quizá ahí está la utilización de esa medicación. Y ver los efectos indeseables, los efectos secundarios, en qué porcentaje. Y se imaginan, el último artículo de acuerdo al último artículo del 2021, donde se analiza tal medicación para el tratamiento del acné y donde se dice que el 3% de los pacientes pueden tener este tipo de efecto indeseable. Pero, ¿qué es lo que se llama la práctica médica? No, pues, porque entra ese paciente dentro de ese 3%. Entonces, ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer como peritos. Analizar como especialistas, cada uno en su especialidad, analizar y ver si se realizó o no se realizó un buen procedimiento. De acuerdo a lo que está escrito en la historia clínica, porque es lo único que ya vamos a tener. Bueno, si tienen paciente, igual lo examinarán y todo. Todo en base a la historia clínica, que es el documento que tenemos. ¿Verdad? ¿Cuándo uno se puede, ahora ustedes dirán, ahora, y si yo no quiero hacer, ¿cuándo uno se puede negar? Tres causales. Cuando la persona que se está investigando tiene un grado de consanguinidad. Yo qué sé, es mi hermano, es mi papá, es mi primo. Entonces, tendré que poner un oficio que no podré cumplir la diligencia otorgada por su autoridad, ya que la persona que está investigada es mi primo, o es mi hermano, o es mi padre, lo que sea. Obvio que no podemos ser juez y parte. Cuando también, cuando hay un grado de afinidad, pongámosla, yo qué sé, el doctor Edison Javier Arequipa es mi amigo desde que iniciamos el posgrado, y es mi amigo, mi gran amigo. Entonces, no puedo tampoco ser juez y parte. Por la carga laboral, es otra causal. Si tengo mucho trabajo, tendré que justificar que tengo una gran carga laboral, por lo tanto, no podré cumplir con la disposición encomendada por la autoridad. Pero si no, tendremos que hacerlo. Porque si no, damos cumplimiento, supongamos, como les digo, nos llega el oficio donde trabajamos. Pero si ustedes no hacen caso, dicen, ay, no hago caso, les volverán a nombrar otro oficio. Pero si ya al segundo oficio no hacen caso, la autoridad competente como autoridad les puede sancionar. No es que les puede, les van a sancionar con tres sueldos mínimos vitales. Entonces, donde ustedes trabajen, les llegará nomás el descuento y la notificación por incumplimiento a la autoridad. Porque ellos son autoridad. Ellos, el fiscal, los jueces, son nuestra autoridad para los civiles en todo campo. Pero, miren, yo soy perito, mi profesión es ser perito. Pero esa es mi profesión. Entonces, a mí, mi sueldo es por eso. Pero como ustedes no son peritos de profesión, son nombrados peritos, esto es aparte, es un trabajo aparte que les están dando, ¿verdad? Entonces, al ser un trabajo aparte, también esto tiene que ser remunerado. Por lo tanto, la ley, hay una ley de peritos donde dice que cuando son nombrados peritos, tienen que ser remunerados de acuerdo al caso. Lo mínimo que cuesta una pericia es el mínimo vital, que creo que es 400 dólares. De ahí, de acuerdo al caso, las pericias van, yo he visto pericias que pagan 3 mil, 4 mil dólares, de acuerdo al caso. Les indico esto, primero, porque en cualquier momento van a ser nombrados peritos. Entonces, tienen que saber ustedes, primero, no asustarse, segundo, no negarse, ¿sí? Tercero, ser profesionales, porque para esto hay que ser muy profesionales, muy éticos, muy responsables, porque fíjense que en las manos de ustedes está la libertad y la profesión de un colega. Si se dan cuenta, que de acuerdo a lo que ustedes pongan, el fiscal va a determinar algo, ¿sí? Entonces, uno tiene que ser muy profesional, muy ético y muy responsable en lo que está haciendo. Porque, ¿se me entienden? Por eso se nombra, se supone que los tres peritos tienen que conceder, pero por lo menos dos deben conceder, ya que no conceden tres. Pero ese es el peritaje. ¿Quién paga los peritajes? Cuando el fiscal es de iniciativa de él, dice, no, yo quiero mandar estos peritajes de este caso, y él nombra por autoridad los tres peritos, paga el gobierno, el estado, ¿sí? Pero si a mí me están acusando de mala práctica, entonces yo sé que hice bien las cosas, entonces yo le pido al fiscal, le digo, ¿sabe qué? Por favor, nombre peritos para que analicen mi caso y yo demostrar mi inocencia. Entonces, como yo estoy solicitando que se haga ese peritaje, yo tengo que pagar a los peritos. Pero sin cambio, la parte que él me está acusando, dice, no, yo quiero que se hagan los peritajes porque la doctora se equivocó, ¿sí? Entonces tendrá que pagar la parte que está acusando. Esto es un plus, yo siempre les digo eso para ustedes, porque, miren, es un trabajo extra, hay profesionales, hay colegas que les gusta esto del peritaje y al momento ellos ya son peritos en su especialidad, ¿sí? Se han inscrito en el Consejo de la Judicatura como peritos, lo que sea, en ginecología, en pediatría, en lo que sea. Ahora, ahorita lo que sí sé que hay es cirujanos, traumatólogos y ginecólogos, ¿sí? Para inscribirse simplemente se presenta el título que cada uno tendrá de su especialidad. Se sigue un curso que es de peritos, que no es ninguna cosa del otro mundo y ya se queda inscrito como perito, de tal forma que si algún rato, pongamos algún rato, necesitan un perito en, yo qué sé, en dermatología, ya ustedes se han inscrito como peritos, se les toma en cuenta y es un trabajo, como yo digo, es un trabajo extra y más si les gusta. Esto, les gusta esto de leer, de analizar historias, de esto, en verdad, no les digo que es fácil porque se necesita de mucha lectura, mucho, investigar bastante y todo eso, pero es una otra entrada económica y además, como les digo, es otro medio de trabajo, ¿sí? Que, y si no, es algún rato, les puede tocar hacer esto. Igual hemos de tocar esto cuando hablemos de más la práctica médica, hemos de hablar un poquito más de esto. Vamos a hablar ahora de los documentos médico-legales. La papeleta de defunción, ¿alguien ha llenado papeleta de defunción o ha visto llenar papeleta de defunción? ¿Me dice, por favor, si alguien lo ha hecho? ¿Nadie? ¿Nadie ha llenado o ha visto llenar o ayudado a llenar? ¿No? Sí. ¿Dónde estás tú? Soledad. ¿Tú has llenado o has ayudado a llenar o qué? Cuéntame. He ayudado a llenar, ¿no? Ok. Ya. ¿Y de qué era la causa de muerte o cómo fue? ¿De qué era? Una muerte por causa de preeclampsia. Una muerte materna. Ya. Correcto. Bueno, es importante, chicos, que nosotros aprendamos a llenar. No, en sí, chicos, la papeleta de defunción no es un documento legal. Miren, como dice aquí, es un papel INE, es un papel del registro civil. ¿Sí? Pero por la connotación, el uso y el abuso que le han dado a estos papeles, es por eso que se ha tomado, se les considera un documento legal. Y ya voy a explicar por qué. Este documento, la papeleta de defunción es para certificar o para, es una certificación de la muerte. ¿Sí? Por lo tanto, debe ser llenada solo por médicos. ¿Sí? Solo por médicos. Solo los médicos podemos certificar la muerte. Solo los médicos podemos certificar la muerte. Ahora. Este papel, en otros países, solo dice, se certifica la muerte, es decir, una persona falleció. En otros, en este, en nuestro país, este papel tiene esta parte donde está la causa, el diagnóstico, o la causa de muerte. Y eso es lo que a veces nos complica, porque, miren, acá ya está diciendo de qué se murió. Y a veces hacen un mal uso de esto. Vamos a aprender a llenar este papel, que es importante. Primero, empezaré diciendo, chicos, fíjense que todo lo que dice uso del INE, es uso del INE, es decir, uso del registro civil. Fíjense acá, uso del INE, es decir, que toda esta parte de aquí solo es llenado por el registro civil. Acá, uso del INE, todo esto de aquí es llenado por registro civil. Acá también, ¿eh? Esta parte de acá, chicos, que dice que es domicilio, suicidio y todo esto, esto no se llena, ni esta parte de aquí, ni esto de acá, esto autopsiado y el no autopsiado, ¿sí? Esto que dice causa probablemente la muerte, todo esto, síntomas, no, nada de acá se llena. Es decir, que solo llenamos hasta ustedes del diagnóstico. Aquí, y si se hizo autopsi o no, que en el caso de ustedes es no, solo eso tienen que llenar hasta acá. Esto, lo demás, no. Acá, si es una persona, como en el caso de mujeres que han estado en embarazo, ahí se podrán llenar, ¿sí? Pero, como les digo, esta parte de acá abajo, nada que, todo, miren como dice aquí, uso del INE, uso del INE. Y esta parte de acá, del C, que dice acá, el D, el E, nada se llena. El 23, nada se llena, ¿sí? Entonces, primero llenamos, para llenar una papeleta de función, necesitamos la cédula. Ya vamos a aprender cuándo se llena y cuándo debemos firmar y cuándo no debemos firmar. Pero primero vamos a aprender cómo se llena. Aquí vamos a poner los nombres completos del fallecido. Por eso digo que necesitamos la cédula del fallecido o una copia de cédula. Acá, el número de cédula del fallecido siempre empezando desde aquí, ¿sí? Aquí si es extranjero, si es ecuatoriano, si es hombre o mujer, la fecha de nacimiento, la fecha del fallecimiento. Obvio, si yo voy a dar la papeleta de función, yo sé cuándo se murió, ¿verdad? Aquí dice, hora del fallecimiento. Quizás si ustedes están en una casa de salud y ustedes presencian el rato que se murió, podrán poner esto. Y si no, no es necesario. ¿Qué edad tenía? Si ya pasa del año, pues tendrá un año, 20 años, 80 años, 90 años. Si ya tiene menos de un año, será nueve meses, ocho meses o lo que sea. Si tiene menos de, ¿cómo dice? Días, seis días, pues cinco días, seis días o de horas o minutos. Pero si ya pasa de años, solo llenamos de esta última. Es en años, ¿sí? 20 años, 21 años, lo que sea. La parte de acá de residencia igual, ¿dónde vivía? Pichín, Chaquito, Chaupicruz y la dirección que sea. Vuelvo a indicar, esta parte de acá, no. Acá, miren, esta hoja solo son datos de filiación, sí. Lo que dice la cédula, soltero, casado, divorciado. ¿Y por qué? Porque a veces pongamos, están en unión libre, pero la cédula dice, digo, dice, dice, soltero. Pues vamos a poner, dice la cédula. ¿Por qué? Porque esto se va al registro civil. Entonces, tienen que estar los datos del registro civil, como dicen el registro civil. Entonces, tenemos que poner acá el nivel de instrucción igual, lo que diga la cédula. Si sabe leer y escribir, y si es mestizo, si es afro, si es negro, lo que sea. En esta parte de acá abajo, chicos, dice, ¿dónde falleció? Ustedes pueden llenar, ustedes como médicos, solo pueden llenar el de establecimiento de salud, ¿verdad? Si murió en casa porque han sido ustedes médicos de cabecera. Acá, en este que dice, en la casa, pero asistí a un, yo que decía, a una casa geriátrica, a un subcentro. Pueden llenar todo este de acá. Mejor dicho, lo único que no pueden poner aquí es otro. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden certificar una muerte si murió en la calle, en el estadio, en el cine, en el puente, en donde sea. ¿Por qué? Porque ustedes no van a saber de qué se murió, ¿verdad? Ahí es lo único que tengo que llenar, soy yo, porque yo voy a hacer la doctora y voy a saber después de qué se murió. Pero ustedes pueden certificar solo si se murió en la casa de salud, en un centro de salud, en una casa geriátrica, o en la casa mismo si son médicos de cabecera. De ahí, nada más no pueden certificar ustedes. Es decir, que ustedes nunca podrán poner aquí en otra. Ahora, ¿cuándo se llena esta parte de acá arriba? Miren, como dice acá, 19.3. Es decir, que solo llenarán cuando se muere. Ustedes ponen aquí en casa y que ha estado en un centro geriátrico o que ha estado en un centro de salud. Ahí, de tres o cuatro, llenan acá, en esta parte de arriba. Yo que esté en el centro de salud Tarapongo, provincia de Pichincha, Cantón Quito, ta, ta, ta. Si mueren en una casa de salud, es decir, en el Pablo Arturo Suárez, pondrán aquí X y acá abajo pondrán hospital Pablo Arturo Suárez, Pichincha, Quinto y la parroquia donde esté y la dirección que no me acuerdo dónde queda. Si murió en la casa, pues pondrán aquí, obvio que ya no se pone el nombre del lugar, simplemente se pone la provincia, el cantón, la parroquia y la dirección de la casa. En esta parte de acá, fíjense que son los datos del médico que certifica la muerte. Si ustedes se fijan en esta hoja, está aquí médico legista marcada y aquí están mis nombres, porque son mis papeletas. Las papeletas ahora son personalizadas. ¿Qué quiere decir? Que cada médico solicita las papeletas de defunción. No sé si ustedes y dónde estaba Solárez, creo que me dijo. Cuando ella, no sé si ella llenó, antes nos daban en papeles, nos daban solamente hojas. Si ustedes se fijan, acá están enumeradas, ¿verdad? Simplemente nos daban hojas, un montón de hojas y ya. Entonces pongamos a alguien, algún colega, un amigo, se le moría un paciente, me decía, yo va, regálame una papeleta. Yo le regalaba, porque venía todo en blanco. Pero ahora ya no, ahora las papeletas vienen personalizadas, es decir, que ya vienen a mi nombre, las que yo descargo. Por lo tanto, si algún médico, colega, amigo, lo que sea, me quiere pedir una papeletas, se le acabó o no tiene, pues yo no le puedo dar. Porque todas mis papeletas tienen mi nombre. Y yo no puedo certificar la muerte de nadie, que yo no haya hecho mi autorsia o que, bueno, yo no tengo pacientes, ¿sí? Entonces, chicos, primero, aquí les, también les invito, cuando ustedes sean ya médicos y quieran ejercer como médicos generales, y si no, cuando ya sean especialistas y vayan a ejercer, hagan este trámite en el registro civil. Igual, es en línea, se solicita, les solicitarán el título de especialista o si no, el de médico general. Y les darán un cupo de papeletas de defunción, que creo que les dan cinco, que no necesitan más. De acuerdo a la especialidad, de acuerdo quizá a los emergenciólogos, los intensivistas, los geriatras, podrán darles un poco más por la especialidad que ellos tienen. A mí me dan treinta, treinta, cuarenta mensuales, pero es porque yo hago autopsis, ¿sí? Pero a otro médico les darán tres o cuatro, que es lo que les dan normalmente a los médicos. Simplemente es un trámite que lo tienen que hacer, les digo, porque cualquier rato se les puede morir un paciente. Y cualquier rato ustedes pueden necesitar una papeleta. Y no es que ese rato recién van a hacer el trámite y les van a dar. Como ustedes saben, todo es un trámite. Trámite es trámite. Entonces, se imaginan, el rato que se les muera un paciente y les diga el familiar, ya se murió o ustedes mismos ya le constaten que murió. Y les pidan la papeleta y ustedes digan, no, no tengo. ¿Qué va a pasar? Porque nadie les va a dar. Eso les digo, nosotros ya no les podemos dar porque ya vienen mis papeletas con nombre. Y qué pasa cuando no hay quien les dé papeletas, pues tienen que ir esos cadáveres a la morgue para que yo les dé la papeleta, pero luego de la autopsia. Entonces, fíjense que no podemos nosotros hacer autopsias de muertes naturales. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que certificar a los médicos. Todos los médicos tienen que certificar las muertes naturales, es decir, las muertes por enfermedad. Es la obligación de ustedes dar papeletas. Obvio que ya voy a indicar cuándo sí y cuándo no. Entonces, por eso yo les invito a que cuando se van a ejercer como médicos generales o cuando ya vayan a ser médicos especialistas, hagan ese trámite y lo tengan. Chicos, simplemente ustedes tienen su cupo que es de cinco. Si lo van a ocupar, descargan una, pongamos es la 646, descargan, ocupan, se tiene que registrar nuevamente a quién dieron esa papeleta, del fallecido no sé cuánto, que falleció el día, ta, 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 y ya. Si necesitan después de un año otra papeleta, como tienen cinco, tenían su cupo de cinco, ocupan la segunda. Y así, cuando ya ocupen la cinco, les volverán a dar otro cupo de cinco. Pero si no necesitan, ahí están sus cinco. Así, pero las tienen ahí. Lo importante es que ustedes las tengan. Porque, como vuelvo a insistir, chicos, es muy penoso que familiares tengan que acudir a la morgue porque los médicos no tienen papeletas de defunción. ¿Sí? Entonces, es muy importante esto. En la, esta parte es donde se ponen los diagnósticos, chicos. ¿Sí? Fíjense. Dice, en la parte uno, enfermedad, lesión o estado patológico que produjo la muerte directamente. Es decir, ¿qué le mató? ¿Qué fue lo que le causó la muerte? Ese rato. Y, miren acá lo que dice, causas antecedentes. Así, a consecuencia de qué fue esa muerte. Puede tener uno o dos o tres consecuencias anteriores. Pongo un ejemplo para darme a entender. Pongamos una persona que es hipertensa. Le da una crisis hipertensiva y le da un SB y muere. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pondremos aquí? Enfermedad cerebrovascular, crisis hipertensiva y tensión arterial. ¿Sí me doy a entender, chicos? ¿Cómo es la secuencia que debe ir los diagnósticos? Si es un infarto agudo de miocardio, si solo es un infarto, así no saben nada más de antecedentes, pues solo irá infarto agudo de miocardio porque no saben nada más. Pero si es infarto agudo de miocardio y tiene, pongamos a alguien que era, tenía una arteriosclerosis, yo que sé, pone. ¿Sí? Si es un cáncer gástrico y le dio, yo que sé, un sangrado digestivo, entonces sangrado digestivo alto, yo que sé, qué puede ser, la aceración de, yo que sé, de las paredes esopágicas, cáncer gástrico. Sí me doy a entender cómo debe ir la secuencia, cómo debe ir los diagnósticos, diagnósticos clínicos, porque ustedes son médicos. No debe ir, cuidado con poner paro cardiorrespiratorio, que eso no hay, eso no existe, eso no es, eso no es diagnóstico. Ya como ya estamos cerca de graduarnos, ¿verdad? Sabemos que no, eso no va, así nadie, no, no, pues todos nos morimos, lo último que nos pasa es el paro cardiorrespiratorio. Eso no es diagnóstico. Entonces no podemos poner eso, paro cardiorrespiratorio. Eso es terrible que mi médico ponga eso. Son diagnósticos clínicos que ustedes tengan como diagnóstico. Si es pongamos de COVID, pues neumonía COVID y abajo COVID, ¿sí o no? Acá abajo, como les decía, solo que sea mujer y en estado fértil, como dice ahí, pondremos una X. Y aquí en el 24, si se hizo o no autopsia, ¿ustedes qué pondrán? No, porque no son, lo único que pondrán, sí, soy yo, porque yo haré las autopsias. Ustedes tendrán, no, y nada más de esta hoja, ¿sí? Ahora sí vamos a aprender cuándo tenemos que dar papelita de defunción. Es importante que sepamos cuándo tenemos que dar papelita de defunción y cuándo no tenemos que dar papeletas de defunción, ¿sí? ¿Cuándo tenemos que dar papeletas de defunción? Primero, cuando sabemos el diagnóstico, cuando son muertes naturales. Primero, muertes naturales porque ustedes son médicos, no pueden certificar nada más que muertes de enfermedad, ¿verdad? Entonces, solo eso pueden diagnosticar. O cuándo conocen el diagnóstico, cuándo son sus pacientes. Y aunque pongamos, no sean sus pacientes, pero saben el diagnóstico. Ahora miren, ahora que todas las historias clínicas son digitales, ¿sí? Todas las historias clínicas son digitales. Entonces, un día se muere, ustedes están de guardia, se muere un paciente. Aunque no haya sido mi paciente, pero según la historia dentro de la computadora. Hacer el diagnóstico, ya puedes hacer el diagnóstico, doy papelita de defunción, ¿sí? Si es mi paciente, con mayor razón. Si es mi paciente de cabecera, yo que sé, tengo mis pacientitos afuera, doy papelita. Si viene ese paciente a la casa de salud y viene y se está infartando, y aunque esté cinco minutos, diez minutos, una hora, dos horas, tres horas, y se muere del infarto. Compruebo que era infarto, le hice, se hicieron electros de encima, o sea, estoy segura que se hizo, que era un infarto. Aunque haya permanecido una hora, dos horas, tres horas, lo que haya permanecido en el hospital, tengo que dar papelita. No, es verdad eso de que si no está 24 horas, no, no doy papelita. Eso no es verdad, chicos. No hay en ninguna parte de la vida, hay eso. Ni ninguna parte. Entonces, si sabemos del diagnóstico, aunque haya estado cinco minutos en el hospital, o yo le haya visto, pero estoy segura del diagnóstico, tengo que dar papelita, porque sé el diagnóstico. Sí, ahorita pongamos en la casa de salud a estos pacientes terminales, les mandan a la casa a morir, ¿sí o no? Les mandan que vayan a morir a la casa. Se mueren en la casa y después van al hospital y se ya se murió. Y nadie le quiere dar papelita. ¿Por qué no vamos a dar papelita, chicos? Podemos ir al archivo, entrar a la historia clínica, lo que sea, ahora que, como siempre digo, es digital. Y veo que tenía ya un cáncer terminal que estaba ya yendo a morir. Bueno, ¿cómo no voy a dar papelita? Si sé el diagnóstico. Tenemos que dar papelita. Entonces, ¿cuándo damos papelita? Cuando es mi paciente, cuando sé el diagnóstico, cuando es muerte natural, pero sabiendo el diagnóstico, sabiendo que es esa causa de muerte, ese diagnóstico. Aunque no sea mi paciente, pero sí, ahí está la historia clínica, ahí está. Entonces, tenemos que dar papelita de función. Ahora sí, cuando no damos, porque es importante también saber cuándo no dar. Cuando no damos, primero, cuando no es enfermedad. Ustedes no tienen por qué dar, certificar una muerte que no sea enfermedad, porque ustedes son médicos y solo pueden certificar muertes por enfermedad. Entonces, lo primero, cuando no es por enfermedad, ustedes no pueden dar papelita de función. Cuando no saben de qué se murió, no pueden dar. Pues, en el caso que yo les digo, llega un paciente a la casa que le hacen el examen y le hacen una cosa, otra cosa, se murió. Nunca supieron de qué se murió. No pueden dar papelita si no saben de qué se murió. ¿Sí o no? No pueden dar papelita. Si es un vecinito de mi barrio que está ahí, un viejito que todos los días le veo, le saludo todo eso y se murió. Y viene la hijita y dice, se murió mi papito. ¿Usted sí le conocía? Sí, sí le conocía, pero nunca le traté. Nunca se hizo ver conmigo ni una gripe. No le puedo dar papelita, porque no sé de qué se murió. ¿Sí? No conozco al paciente. No lo conozco como paciente. No puedo. Entonces, repito. Cuando no damos papelita, cuando no es enfermedad, cuando no sabemos del diagnóstico, cuando no sabemos de qué se murió, ¿Sí? No podemos dar. No podemos inventarnos. ¿Sí, chicos? Fíjense. Yo siempre saco colación esto ahora de... Si vieron, si han previsto este caso de... Este caso de Guayaquil. Esta chica que le mató el esposo y se huyó. Es y ya... ¿Quién se acuerda cómo se llama esta muchacha? Se llamaba... Enifer, bueno, ya. ¿Sí saben todos este caso? No, no ven noticias. No, no ven. Esta muchacha, aparentemente, el esposo dice que se rueda las gradas y se muere. Le avisa a la mamá de la chica y se sabe qué. Se cayó de las gradas y se murió. Y ya, pues, yo ya estoy agilitando, ya tengo la funeraria, ya tengo la papelita de función y ya, vamos a enterarla. En el velorio, lo que le están velando y todo eso, una amiga de esta muchacha le comenta a la mamá y le dicen que... Que ella sabía, le contaba que él le maltrataba. Entonces, ahí se pone pilas la mamá y dice, no, pues... Ahí ella va a poner la denuncia y... El marido con la familia huyeron. ¿Sí o no? Huyeron hasta ahora, nadie sabe donarles. ¿A quién le cogieron preso? Al médico. El médico y el pobre del funerario que no tenía nada que ver, le cogieron preso. ¿Por qué le cogieron preso al médico? ¿Saben por qué? Porque él filmó una papeleta que no tenía que firmar. ¿Sí? Él filmó... Yo me supongo, no sé, no, no, no sé, pero yo me supongo que este doctor tuvo que haber puesto una... Una... Que se murió de alguna enfermedad. Tenía que haber puesto eso. Para que le acepten la papeleta. Porque como no les digo, solo los médicos pueden firmar por enfermedades. Para que le acepten la papeleta. Y él no se imaginó, porque él sí era de haber sabido que se presentó, que se derrotó las gradas. Pero él pensó que era un accidente. Y él no se imaginó que era un homicidio. Se imaginan. Y el fiscal, no es que la familia le acusó al médico, sino que el fiscal de oficio, ¿qué quiere decir de oficio? Que él, como autoridad que es, él le denuncia al médico. ¿Por qué? Porque firma algo que no tenía que firmar. Está aseverando algo que no era. Eso se llama falso testimonio. Y eso tiene cárcel de uno a tres años. Por eso el médico estaba en la cárcel hasta hace poco. Y no es que ya salió y se libró. Él está con un juicio por falso testimonio. Él salió de desconfianza. Nada más. Y es por firmar una papeleta que él no tenía que firmar. Se imaginan. Él quizá, tonto él por firmar, pero él puede haber pensado que era un accidente. Que tampoco tenía que firmar. Peor. Miren ahora que es un homicidio. Entonces, fíjense en lo que repercute estas cosas. Entonces, tenemos que firmar cuando tenemos que firmar. Así no tengamos miedo tampoco de firmar, chicos. Soy médico. Y si se murió de eso, sé que es del diagnóstico, ¿cuál es del miedo? No firmemos cuando no sepamos de qué es. Si no reconozco, si no sé ni quién es, ¿por qué voy a firmar la papeleta? Si no conozco, si nunca, no tengo una historia, no tengo un antecedente de que es de un diagnóstico o lo que sea, no tengo por qué firmar. Chicos, una pregunta. Si un, a ver, pónganse pibes. Si alguien le atropella, le atropellan, está mal, se va a terapia intensiva ese paciente, pasa en terapia intensiva, después de hospitalización, hospitalización, ahí le da una neumonía y se muere. ¿Firman o no firman papeletas? Alcen la mano los que firman. Les veo. Nadie va a firmar. A ver, Lisette, defiéndete, ¿por qué vas a firmar? Porque es una neumonía, dos. O sea, si tengo, si tengo, si tengo el diagnóstico, ¿puedo, puedo firmar? Ya, de los que alzaron la mano, ayúdenle a su compañera, ¿por qué firma? ¿Por qué más? O eso es el único fundamento. Ayúdenle. Quizá porque fue un paciente politromonetizado y sé que fue un paciente politromonetizado. ¿Y por eso firmas? Y que en base a eso, sobre el diagnóstico, tuvo que ir a hospitalización, se complicó y pues, sé el diagnóstico, conozco del paciente. Sé que no es con la muerte, pero sé el diagnóstico. Carla. Gracias, Paul. Carla. No digo de Pau, porque si es que está, a pesar de los antecedentes y todo, está en el hospital y se sabe de la historia clínica, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que sí podríamos firmar. Ya. Michael, ¿por qué no firmas? No, si el de la mano, pero. Ah, se hace la mano. Entonces, no. Si tú alzaste la mano, no. Alguien que no firme. A ver, José Martín. No, yo también había alzado la mano, pero. No, a ver. ¿Quién no alzó la mano? Quiero que alguien que no alzó la mano se defienda. Carolina. Carolina. A ver, ¿quién no alzó la mano? A ver, alzó la mano, bajen la mano todos. Todos bajen la mano. Alzó la mano, ¿quién no va a firmar? Araceli. A ver, defiéndete, ¿por qué no vas a firmar? La única. Doc, yo no firmaría porque sé que detrás del accidente hay un proceso de atropellamiento. Entonces, eso tendría primero que irse, como sabían decir, a fiscalía para que se pueda hacer levantamiento de cuerpo. Entonces, todas esas evidencias, no sé si yo estaría dispuesto a firmar la verdad. Correcto, Araceli. Y la única que no firmaría, y eso es lo correcto, no pueden firmar papeleta de defunción porque ese paciente no fue por enfermedad a la casa de salud. Entonces, ¿por qué fue? Por el accidente de tránsito. Se imagina, es decir, que si ustedes le firman la papeleta de defunción porque murió de neumonía. Es decir, que el accidente de tránsito les valió y la persona que le atropelló, libre, muchas gracias, chao. Libre, porque claro, se murió de la neumonía, no se murió del accidente. No, chicos. Ustedes, antes de firmar una papeleta de defunción, tienen que ver el motivo de consulta. Porque si esa persona, ese paciente fue por accidente de tránsito, arma de fuego, arma blanca, se intoxicó, se quemó, se precipitó, se ahogó, yo qué sé, todo lo que no sea enfermedad, no pueden firmar papeleta de defunción. No pueden. Porque eso es una muerte violenta, viene de una muerte violenta. Eso se tiene que hacer autopsia. ¿Por qué? Porque el cadáver es una evidencia. Es una evidencia y ustedes no pueden firmar como para que ya, perder la evidencia, como que es la muerte natural. No. Obvio que es a una consecuencia de, murió de una enfermedad. Pero, ¿a consecuencia de qué? De su tránsito, arma blanca, arma de fuego, se quemó, se precipitó, se intoxicó, yo qué sé, que le haya pasado. Pero menos de enfermedad, pero por eso fue al hospital. Entonces, no pueden firmar, chicos, no pueden firmar papeleta de defunción en esos casos. Eso tiene que hacer autopsia. Porque el momento de ese accidente de tránsito, como ya se murió y está en juicio, el fiscal lo primero que va a decir, bueno, y el protocolo de autopsia, va a decir, no, no hay protocolo porque la doctora, la doctora, porque Maicon Naranjo firmó la papeleta. Y ahí va a decir, bueno, a él le van a seguir juicio por haber hecho un falso testimonio, por haber firmado algo que no tenía que firmar. Sí, chicos, ¿está entendido esta parte? No pueden, repito, no pueden firmar nada que sea de algo violento. Es decir, solo pueden firmar si viene por enfermedad. Como decimos los médicos, si el motivo de consulta es una enfermedad, bien. Si el motivo de consulta es otra cosa que no sea enfermedad, no. Ahí sí tenemos que hacer autopsia. ¿Sí? Es muy importante esto, chicos. Es muy importante que ustedes se concienticen esto. Hoy hemos aprendido a llenar papeleta. Hemos aprendido a decir cuándo sí y cuándo no. Miren que ahora hay muchos problemas y ustedes capaz lo sabrán porque esto ya es un... Como dicen, un secreto a voces, este manipulación de las papeletas, ¿sí? Pero esto no se puede hacer. No se puede hacer. Hemos tenido, yo tuve a lo menos un caso de una pediatra que me acuerdo que decía que en una fiesta familiar estacionan todos los carros dentro de la casa. Y un primo sale y una niñita ha estado atrás, familiar también, le atropellan, le mata. Y me llamó la pediatra, me dice, doctora, no le haga la autopsia y voy a firmar la papeleta. Le dije, doctora, venga a la morgue, hablamos. Le dije, vea, doctora, no es porque yo me muera por hacer autopsias, pero tengo que hacer así. Le digo, doctora, usted no se puede meter en un lío. Usted se va a meter en un gran lío si firma la papeleta. Pero me dice, doctora, nosotros no vamos a hacer nada. Miren, un seguro médico, lo primero que pide es papeleta de difusión y protocolo de autopsias, si son esos tipos de muertes. Pongamos, aunque no hagan nada, después se enojan, yo qué sé. Como yo siempre digo, se enojan los compadres, se denuncian. A ver, ahí no va a caer ni el uno ni el otro. Quién va a caer es el médico por haber firmado la papeleta. Entonces, no, no, chicos, no nos arriesguemos, no nos arriesguemos a tener problemas legales por a veces hacer un favor. No, no. Yo no sé el vecino de qué se murió, pues no sé. Se imaginan que el viejito que les cuento digan, sí, sí, ya se murió. Ay, ustedes, sí, 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 se debe haber muerto y le ponen, se debe haber muerto de un infarto. Viene al otro día, a los tres días del hijo que ha sabido vivir en otra ciudad, dice, no, si mi hermana le envenenó, hagamos la exhumación. Y en verdad le ha envenenado. A ver, díganme. El médico que firmó la papeleta, el primero denunciado. Entonces, no, chicos. Tenemos que saber cuándo sí y cuándo no firmar papeletas. ¿Está entendido esto de las papeletas de defunción? ¿Alguna pregunta en relación al llenado cuando sí o cuando no de las papeletas de defunción? ¿Todo está claro? A los representantes les voy a pasar por media WhatsApp el formato. Ya sea si nos vemos presencial o ya sea si nos seguimos viendo virtual. Si nos vemos virtual, ¿dónde está? Ya se me perdieron los representantes. Entonces, ¿dónde está Luis y? Aquí, doctor. Luis y Nicole. ¿Nicol era? Sí, no. Les mando el formato una. Si nos vemos virtualmente, por favor, en un solo archivo, me recogen todas las papeletas y me envían a mi correo. Y si ya nos vemos físicamente, me presentan físicamente cada uno, me llenan la papeleta de defunción cada uno con sus nombres como médicos, no como elegistas. Verán que les estoy diciendo. Como médicos cada uno. Aquí en diagnósticos, verán que somos médicos. Hay un millón de diagnósticos. Cada uno se inventa sus diagnósticos aquí, ¿sí? Y me hacen un llenado como les es el llenado de la papeleta de defunción, ¿sí? Cambian los datos del médico ahí. Ustedes que son hábiles, le tachan, le borran, le reclaran lo que sea, pero ponen sus datos y me hacen un llenado con los datos inventados de todo. Como digo, si nos vemos virtualmente, me entregan en un archivo, por favor, los representantes unidos todas las tareas, el día máximo, el día, si nos vamos a ver virtualmente, nos entrega máximo el día miércoles, ocho de la noche, me están pasando eso por el correo, ya voy a enviar el formato de mi correo. Y si nos vemos ya físicamente, presencialmente, me entrega cada uno en el físico el llenado de la papeleta. Esa es la primera tarea que van a tener, ¿sí? Listo, chicos. Hasta aquí hemos avanzado por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Cuídense mucho y esperemos que a tener solucionado para la próxima semana. ¿Alguna pregunta? ¿No? Doc, solo una cosita. Creo que sí nos va a tocar presencial la otra semana, pero ya aquí en la facultad. Yo voy a coordinar con mi compañero Luis para ver cómo pedimos aquí, porque justo nos llegó un comunicado del doctor Sar, que ya no podemos tener virtual doc. Entonces, vamos a ver, porque lo del hospital todavía está en veremos, la verdad. Entonces, yo creo que nos tocaría aquí cómo conversamos con usted para tener aquí en la facultad. Entonces, ya voy a ver si podemos pedir un aula y ya le comunicamos, por favor. Bueno, ya listo. Ya listo. Sí. Sí, sí sería. Bueno, porque en verdad sí creo que es así, porque con el hospital... ¿Cuál estoy de cargo ahorita? El Enrique, no. El... No, estoy ahorita con Calderón, estoy con el H-CAM, estoy con el Eugenio Espejo y con ustedes. Estoy con todos los cursos. Claro, el único que no me han dado creo que es del Hospital del Sur y ahí tengo... Y en mi edital. Ahí tengo con todos. Bueno, entonces, porfa, Nicole me avisas entonces. Entonces, si es así, todos me entregarían físicamente la tarea. Y ahí nos conocemos. Sí, bueno, las aulas, ¿es en la facultad mismo o ahí abajo donde es de... No sé dónde, cómo se llama esa parte. Una parte creo que son de... Ay, ya no me acuerdo ni cómo se llama. Creo que dan medicina familiar o algo así. Salud mental, doctor. Ahí. Ahí son las aulas. Hay que ver dónde hay disponibilidad. Bueno, me avisas porque yo hace años que no voy por allá porque generalmente ya hace mucho tiempo voy a los hospitales que ya no voy por allá. Pero insisten, chicos, porque creo que a todos nos conviene en los hospitales también. Bueno, a mí me da lo mismo para acá o para allá, pero es más tranquilo porque eso de... Por allá es mucho tráfico y todo es un drama. Para mí también se me complica, pero bueno, tenemos que adaptarnos a lo que tengamos. Listo, chicos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao. Chao. Que esté bien. Hasta luego. Chao. 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 Chao.